Buenas tardes, compañeros, diputadas, diputados, de esta honorable decimosexta legislatura, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, medios de comunicación, y público en general. El día de hoy, hago uso de esta máxima tribuna, debido a que el día diez de marzo del presente año, presenté conjuntamente con mis compañeros de bancada del partido de Morena, las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, y Linda Saray Cobos Castro, y los diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, y Luis Fernando Chávez Cepeda. Una iniciativa para reformar la fracción décimo séptima del artículo ciento veintidós de la ley de movilidad del estado de Quintana Roo, con el objetivo de establecer como causal de revocación de la concesión del servicio público de transporte de pasajeros, en todas sus modalidades, cuando el concesionario cometa conductas como son, maltrato al usuario, vocabulario inapropiado, o maltrato físico o moral, al momento de brindar el servicio del transporte. Lo anterior deberá ser comprobado por el Instituto de Movilidad, con las evidencias y pruebas de las y con las respectivas actas de inspección, que acrediten que el concesionario haya acumulado más de tres sanciones por haber realizado estas conductas negativas en contra de algún usuario. ¿Qué busca esta iniciativa? Busca empoderar al usuario para que a través de esta justicia cívica empiece a tener la cultura de la denuncia y de la queja. Es un tema justamente de prevención. Considero que si empezamos desde la convivencia sana, que es lo más básico, evitaremos llegar a que se cometan conductas más graves o delitos más graves. Por otra parte, el concesionario que maneja su unidad tiene la responsabilidad de brindar el servicio en un ambiente ordenado, sano, seguro, y digno. Para el pasajero. Por ello, debemos empezar a sensibilizar y concientizar a los concesionarios que se encuentren frente al volante sobre la convivencia y atención que deben de brindar a favor de la sociedad. Quiero destacar que empoderar al usuario de ninguna manera se traduce en querer perjudicarlo para revocar la concesión. Pues de convertirse en ley esta propuesta, solamente será aplicada a aquellos concesionarios que, como mencioné anteriormente, cometan este tipo de conductas inaceptables en contra de los usuarios. Aquellos concesionarios que exploten su unidad y se comporten de manera respetuosa con los usuarios no tendrán por qué preocuparse de esta propuesta de ley. Por último, quiero externar que estoy completamente convencida que podemos lograr que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en todas sus modalidades se realice con respeto y compromiso tanto del prestador del servicio como del usuario y que ambos convivan en un ambiente cordial, seguro y digno para ambas partes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.